que tal amigos bienvenidos sean a mi canal el blog exotérico y paranormal es una alegría estar aquí con ustedes y compartirles este y cada uno de mis vídeos en esta ocasión les traemos un ritual fabuloso y maravilloso para que ustedes puedan eliminar las malas vibras las malas energías y las envidias ese es el famoso ritual de la manzana roja que se hace aquí en méxico y yo se los quiero compartir a ustedes además de que es una receta secreta de vidente que yo se los voy a compartir a todos y cada uno de ustedes por que lleva un pequeño secreto para activar más la manzana y pueda estar purificando casa negocio y oficina o donde tú la quieras colocar entonces les voy a explicar rápidamente porque se utiliza una manzana aquí tenemos una manzana roja la manzana se utiliza porque la manzana es una esponja energética que quiere decir una esponja energética significa un elemento de la naturaleza que tiene la capacidad de absorber las malas energías las absorbe y las concentra en su interior para purificar y armonizar los lugares donde tú la coloques va a armonizar por ejemplo en tu escritorio en la escuela en tu negocio en cualquier lugar donde tú la coloques va a estar absorbiendo las malas energías y te va a armonizar que es la principal función de este ritual y pues bueno no les voy a indicar cuáles son los materiales que vamos a utilizar son muy pocos y ustedes se van a dar cuenta que es un ritual muy fácil de hacer y muy efectivo porque tú te das cuenta que está absorbiendo las malas energías entonces vamos a utilizar una manzana roja la manzana más roja que tú consigas esa manzana es la que vas a utilizar vean esa manzana esta manzana es una red o también se le conoce como manzana washington no importa cómo la conozcas en tu país simplemente con que sea una manzana bien roja es más que suficiente también vamos a utilizar tres clavos de olor como estos que yo aquí tengo se le llama clavos de olor o clavos de cocina se consigue en cualquier supermercado o tienda de especies o de condimentos tiene una aroma muy fuerte y delicioso también vamos a utilizar un plato de preferencia que sea blanco de cualquier material si tú dices yo no consigo color blanco puedes utilizar uno de cristal de cerámica o porcelana el que tú tengas está bien o colores claros como becho crema no hay ningún problema en ese sentido ya que tenemos aquí nuestro plato vamos a colocar en el centro la manzana y vamos a buscar la parte más alta de la manzana y ahí les va el secreto para que funcione esta manzana de mejor forma para que absorba todas las malas energías vamos a hacer un triángulo con nuestros clavos de olor es muy fácil vamos a colocar aquí uno de esta forma ahí está esto lo están viendo en sus pantallas aquí tenemos el segundo y vamos a colocarle un tercero se dan cuenta cómo está el triángulo es normal que le salga el agua o líquido no hay ningún problema si lo tocas no pasa absolutamente nada entonces ya que lo tenemos así no hay necesidad de personalizar esta manzana porque este es un ritual para absorber las malas energías este no es un ritual para activar tu energía ni para atraer abundancia simplemente es para que purifique las energías que estén en determinado lugar así de fácil y sencillo y puedes hacer la oración que tú quieras por ejemplo salmo 91 o cualquier oración o si no quieres es tu decisión no hay ningún problema lo colocas así como está en tu escritorio en la oficina en la casa en el apartamento en cualquier lugar donde tú quieras algunas personas lo colocan en las esquinas las esquinas son los centros energéticos de los lugares y de los espacios y se acumula mucha energía o te reitero si tú dices yo no quiero que nadie lo vea pues lo pones arriba de un mueble pues lo pones arriba de un estante en un cajón donde tú quieras la vas a colocar ya que lo colocaste es importante amigos que nadie va a tocar la manzana no la debemos de tocar por que es una esponja energética y ya está activada va a estar absorbiendo todas las malas energías toda esa energía negativa se va a quedar aquí que va a pasar la toca se queda en tu cuerpo aurico entonces no se debe de tocar la manzana y dejarla lejos de niños o de las mascotas de cualquier persona que la pueda tocar obviamente no se debe de comer esta manzana porque va a estar absorbiendo las malas energías toma en consideración eso el día que puedes hacer este ritual realmente lo puedes hacer el día que tú quieras no hay ningún problema en eso nada más que sea por la mañana o por la tarde esa es la única indicación otra cosa cada cuando lo vas a estar cambiando o como te vas a dar cuenta que es momento de cambiar esta manzana no te puedo dar unos días en específico por lo siguiente en algunas ocasiones los lugares las casas los negocios están llenos de demasiada mala energía pero demasiada por ejemplo tú colocas hoy tu manzana y para el día de mañana ya está podrida en algunos de los casos empieza a hacerse café podrida incluso le pueden salir gusanos si pasa eso inmediatamente que vas a hacer agarras en plato y tiras a la basura la manzana sin tocarla te puedes poner guantes o una bolsa y tiras la manzana a la basura y el plato lo puedes lavar con bastante jabón y vuelves a colocar otra manzana para que te esté regulando las energías y se pudrió de un día para otro significa que hay mucha mala energía en algunos otros casos la energía está más o menos está regular por ejemplo lo colocas hoy y te dura dos a tres días y ya se empieza a pudrir le sale una especie de hongo blanco se hace verde y tú te das cuenta que se está pudiendo inmediatamente la tiras y colocas otra en algunos casos donde la energía está muy padre muy bonita la energía hay mucha armonía la manzana amigos así como la dejas va a durarles incluso siete días incluso en algunos casos donde la energía está fabulosa les puede durar hasta dos semanas y la manzana va a estar casi intacta a lo mucho se le van a ver aquí pequeñas arrugitas en la cáscara que va a ser completamente normal por el efecto de la deshidratación por el calor por las lámparas o focos es completamente normal pero conserva muy bien sin podrirse sin salirle absolutamente nada negativo eso significa que la energía está muy bien en esa casa que la manzana está regulando las energías si te das cuenta si se empieza a podrir tu manzana rápidamente la vas a estar cambiando inmediatamente va a haber un momento en el que las energías empiezan a purificar más y que ese lugar oficina o casa esté más controlado energéticamente y te va a durar más la manzana esa es la forma en la que te vas a dar cuenta se echa a perder muy rápido la manzana tu casa está muy sucia si dura mucho tiempo la energía está muy bien es una forma de detectar las energías una pregunta que ustedes me pueden hacer puedo colocar varias manzanas la respuesta es si se puede sin embargo con una es suficiente por ejemplo si la vas a colocar en tu casa ponla en la puerta principal de tu casa o en la sala porque ahí es donde se reciben las personas cuando entran a tu casa y la energía entra por la puerta de tu casa otra cosa muy importante amigos cuando coloques tu manzana es importante que el triángulo esté para enfrente o sea para adelante siempre porque el triángulo absorbe toda la mala energía y bueno amigos este es un ritual muy efectivo y poderoso y bueno esto ha sido todo en el vídeo de hoy no olvides en suscríbete a este canal activar las notificaciones y déjame un like y comparte este vídeo gracias